Ana Bregón ha recibido otro duro golpe porque ha perdido en poco tiempo a sus tres personas quizá más queridas, su hijo, su madre y ahora ha fallecido su padre con 96 años que era el soporte que tenía Ana y en el que ella se apoyaba. Y ahora pues Ana se queda completamente sola porque ya digo han fallecido pues su hijo, su madre, su padre y bueno, desde luego que en poco tiempo esta mujer hay que ver lo que está aguantando y soportando, ¿no? Muere Antonio García, padre de Ana Bregón. La actriz Ana Bregón ha anunciado en redes el fallecimiento de su padre a los 96 años. Ana Bregón ha anunciado a través de su perfil de Instagram la muerte de su padre, Antonio García, uno de los pilares fundamentales de su vida del que nos ha separado en estos últimos meses tras el fallecimiento de su hijo y de su madre. La actriz ha compartido un emotivo texto en el que ha expresado su profundo dolor, pero también la admiración y el orgullo que siente hacia él. Anoche nos dejaste. Fue como un rugido que surcó el cielo para rencerte con mamá, el amor de tu vida y con mi hijo, tu nieto preferido, comenzaba diciendo la actriz, rota de dolor. Al tener que enfrentarse de nuevo a una de las pérdidas más dolorosas de su vida. La actriz confesó su orgullo ante todos sus seguidores, has vivido 96 años, difíciles en tu infancia cuando tuviste que empezar a trabajar durante la guerra, cuando apenas eras un niño de 12 años limpiando pocilgas, pero con tu pasión y tu trabajo incansable durante 70 años conseguiste crear una gran empresa. Por eso recibiste una merecida medalla al mérito del trabajo. Ana se ha enfrentado en estos últimos años a la muerte de su hijo, al eslequio, y a la de su madre, y cuidar a su padre era lo que le aportaba fuerzas. Ahora las tres personas que más quiero en mi vida no estáis aquí conmigo y te juro, papá, que no sé cómo lo voy a hacer. Este verano, pudimos ver muchas imágenes de ambos en Marbella, disfrutando como hace años, momentos que se quedan grabados en su mente. He coleccionado millones de momentos únicos contigo que guardo tatuados en mi corazón, y que ahora utilizaré para poder seguir respirando. Una dura noticia que la presentadora de televisión ha querido compartir con todos sus seguidores y desahogarse, tal y como ha hecho durante todos estos meses en los que expresaba el dolor por sus redes sociales. Desde aquí también le damos nuestro pésamo y que fuerza para que pueda salir adelante, porque no sé si esta mujer de verdad ahora pues acabará hundiéndose, pero bueno, es fuerte Ana y yo creo que saldrá también. ¿Qué pensáis? Comentar, dejar vuestros comentarios, dar muchos me gustas y suscribiros al canal. Hasta pronto.